Las bolsas europeas han vivido dos sensaciones muy diferentes. Han pasado de la euforia después del nuevo acuerdo sobre el Brexit alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea a la incertidumbre sobre si lo aprobará finalmente el Parlamento británico. En concreto, el IBEX ha llegado a subir más de un 1% pero ha cerrado los mínimos de la sesión con una caída del 0,5% que le sitúa en los 9.340 puntos. Lo mismo le ha pasado a Sabadell e IAG. Han llegado a subir más de un 3% pero finalmente han cerrado prácticamente planos. Siemes Gamesa ha sido la compañía más alcista con un repunte del 2% mientras que el valor más castigado ha sido Enagas con una caída del 1,93%. Otro de los más perjudicados ha sido más móvil que ha perdido un 1,62% tras la colocación del 4% de su capital. Dentro del mercado continuo hay que destacar a tubos reunidos que se ha disparado casi un 8% después de alcanzar un acuerdo con los acreedores para refinanciar su deuda. Por último, en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 11 centavos y la libra ha llegado a superar el dólar con 30 centavos aunque al cierre del mercado español se cambia a un dólar con 28 centavos. Y en el mercado de materias primas el barril de Bren cotiza a la baja y pone en peligro los 59 dólares por barril. Pueden seguir informados en bolsamania.com